muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con Trek to Yomi vamos a seguir con el capítulo número 4 y aquí puede que haya algo ataque rotatorio con Buri King vale y puedo saltar no me deja saltar tío ni idea ahora lo mismo nos dejan así que nada vamos a hacer el capítulo número número 4 creo que estamos ya y 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 Vale, seguimos. Los coleccionables no se ven muy claros, ¿eh? Aquí vamos a descubrir algún tipo de habilidad o algo en plan mágica, ¿no? Se ve todo muy raro. Son como gente que está maldecida o algo, ¿no? ¿No? Se ve todo muy raro. Es raro, tío, ¿eh? Habla de repente gente maldita y eso, tío, ¿eh? Yo imagino que me enseñarán algún tipo de habilidad especial a lo largo de eso, ¿no? Ah, pero son flechas, vale. Aquí puedo tener una flecha más. Son duro, ¿eh? Esta gente. En la frente. En la frente. Vale, pues seguimos adelante. Me encanta este tipo de efectos en el que nos meten un efecto de otra zona con la cámara. Y es verdad que es una jodienda, pero visualmente guapísima. Vale. 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 Vale, hay que coger por arriba. Eh, aquí hay un santuario. Vamos a cogerlo por si acaso. Solo estábamos jugando. Mata 10 enemigos y usar armas. Ok. Bastante asequible. Yo pensaba que iba a ser enfocada de otra forma, pero no. Si cogen la ruta adecuada secundaria. Tienes el logro 8. Ok. Es que son mucho más duros esta gente. No entiendo como de repente hemos pasado una zona maldecida. Es como si él estuviera infectado o algo, en plan drogado o algo. No. Pues nada, enflechando la frente y ya está. No entiendo como de repente. vale, limpieza eh, aquí otra puede que haya algo vale, coleccionable armas tiene que ver la mejor resistencia vale o no resistencia efectivamente a veces en ocasiones se ve en el juego como muy oscuro que es la que es digamos la ambientación que tiene el propio juego pero si es verdad que es una jodienda que es de suma no ya buscó o no me hosteler de la a marea y bueno aquí te mora en el darón un hecho que el tumor y la moto votar en un estado a carácter y no hay zocorro se sumó un hecho todo yo ni nadie te o no 5 3 4 4 5 6 8 10 8 10 10 11 12 10 12 12 12 13 14 14 15 15 Lechazo y listo. Puede que haya algo atrás. Es una zona bastante chunga esta en plan tétrica. Listo. Vale, listo. Vale, parece que hay otro coleccionable. Salud o algo, ¿no? Resistencia, perfecto. Subimos. Eso es un trabuco, ¿no? Vale, ya lo tengo el trabuco. Perfecto. Vale. Este ya va a ser el bot de esta zona. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene pinta de que estoy yo en plan envenenado o algo de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba escondido debajo de esto. Si te he dado ya un flechazo en los dientes, loco. Vale, vámonos. Creo que hay algo ahí atrás. Pero no llego. No, 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 no hay nada. Vale. Vale. Pues seguimos. Vale. 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 No puedo grabar o eso No lo entiendo Hay que darse prisa, si no se cae el puente Vale Pero porque me acompaña Porque Vale, por aquí no se puede, vamos para abajo No entiendo esas luces que revolotean cerca de mi Si Si Nada, nada, estamos como envenenados o algo tío No Aquí ya viene el final Estamos como envenenados tío No 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 ¿Muero? No. Completa el capítulo 4. El capítulo 1. La Biblia, que es un poco más fácil de volver a la mente. Seleccionar camino. Seguiré a tu lado. Otros necesitan mi ayuda. Caguero pagará por lo que ha hecho. Yo creo que es venganza, ¿no? Bueno, no esperaba yo que vamos a tener que elegir algún tipo de destino o algo, ¿eh? Yo creo que es venganza. Yo creo que es venganza. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Hemos terminado el capítulo número 4, creo que era. No sé si este va a ser el último o no. Tenía entendido que eran 5 capítulos, pero no estoy seguro. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, que os deis a like, que compartáis, que os suscribáis. Si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.